Bueno, lo que vamos a hacer es Compré un switch Porque está entre todo el cochinero Compré este switch que es para las emergencias La DM no tiene, no viene de fábrica con él No conseguí los pines para conectarlo No quise romperlo Es un switch medio raro, es de 3 pines Y los 3 cuando se desconecta Se despegan todos, normalmente siempre queda uno O el otro, como si fuera cola de rata Y esta no, es diferente, cualquiera puede ser la entrada Cualquiera la salida, no saqué Pues está bastante bien, lo único malo es que No me gustó mucho el material Y no es contra el agua, lo saqué No creo que dure mucho, pues si alguien lo ocupa Pues ahí se los voy a regalar Lo que hice fue Buscar un switch, como siempre reciclado De una fuente de poder de computadora Es el switch que va ahí Y de la misma computadora También saqué Que ahora se me perdieron, acá está Unos diodos A ver si se enfoca esta cosa Ahí están los diodos, reciclados también Los diodos quedaron adentro del apagador Ahí está el dibujo, ahorita se los pongo Aproximadamente de esta manera La rayita de los diodos va hacia los amarillos Es para separar la señal La rayita significa que nomás va para allá la corriente Pero no se puede regresar Igual por el otro cable, nomás va para allá la corriente Pero no se puede regresar ¿Qué sirve esto? Pues en el cable blanco en este caso Es la entrada Llega el switch, está apagado, no pasa nada Está prendido Llega Pasa por los diodos Y simplemente se va a ir dividido uno y el otro No importa si la direccional está prendida O la otra está apagada ni nada Simplemente va a mandar el pulso Así con un switch sencillo De solo dos cables Este es de uno y dos cables aquí adentro No es de tres Puedes hacer las emergencias Y los diodos si no los tienes de una fuente de poder Te cuestan como 50 centavos cada uno Lo que voy a... No tengo todavía la manera de fijarlo Va a quedar provisional por el momento Va a quedar ahí en esa manera Ahora, lo que ocupamos es Conectar un amarillo El chacer de los dos A la direccional derecha Y el otro amarillo a la direccional izquierda El blanco es la alimentación Desde la parte... Desde la parte de aquí Donde está la batería Hay un... Este Hay un flasher Aquí adentro Que manda por todo el cableado Sube y llega hasta acá Cuando tú activas Cualquiera de las direccionales Pues empieza a hacer su trabajo Y empieza a flasher Lo que vamos a hacer es buscar aquí adentro de este arnés El cable gris El cable naranja Y el cable azul claro ¿Por qué? ¿Por qué dice? Gris, azul claro y naranja Y la parte de abajo Pues está la direccional Y la otra direccional O sea que esos tres cables son los que vamos a buscarle por acá Y vamos a pelar poquito Y después le ponemos cinta Y le ponemos cinta ¡Suscríbete al alcalde! ¡Suscríbete al alcalde! ¡Suscríbete al alcalde! Bueno, entonces es azul claro, gris y naranja. Esto se supone que es naranja. Yo lo veo rosa, pero bueno. El detalle es que también está un poco azul y le dice azul claro. ¿Quién sabe pasar? Azul claro puede ser este. Vamos a pincharlo. Ahí va la manera de saber si son los cables o no. Agarran el multímetro. Agarran el multímetro. Agarran el switch. Apago luces, apago exploradores porque no les ocupo. Y en el cable vamos a poner la direccional. Ahí se prende. Debería ser el azul claro o el naranja. Vamos a pinchar el cable. Y agarramos una tierra. ¿No se puede caer en la tierra? El azul no es. Vamos a cambiar de direccional. Este sí es. Como ven, esta variante prende y se apaga y pues está mostrando ahí el voltaje. Ok. Este es una direccional. Y entonces debería ser el gris y el naranja. Si movemos la direccional del otro lado, pinchamos el cable. Pongo tierra. Y ahí está la otra direccional. Ok. Entonces, en estos dos cables, esperamos romperlos. Otro truco. Ahí está uno. Ahí está el otro. Estos dos son amarillos. ¿Qué tanto cable ocupamos? No se puede ocultar. Ok. Este es amarillo. Y este también es amarillo. Listo. Y el gris, se supone que es el que manda la señal. No se puede. Listo. Uno, dos. ¿O es lo que funciona? Funciona. Perfecto. Apago. Prendo. Apago. Prendo. Derecha. Izquierda. Perfecto. Aunque estén prendidas las direccionales, como que el pulso está pasando por los diodos, no afectan ni una ni la otra. Y así es la manera más fácil de instalar sin abrir nada de la carcasa. Y pues aquí simplemente se agarra, se le pone ese incisplante alrededor y se vuelve a incitar. Lo que me falta es que yo prefiero soltar los cables. Sí. Pues aquí made. Sí. No. No. Vale. Bye. 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 Gracias. 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 Bueno, otro pedazo de vídeo. Ya había terminado, lo más seguro es que la plaste demasiado y ya me prende la del otro lado. Vamos a revisar igual. Tendremos el multímetro. Linchamos uno de los dos cables de amarillo. Ese sí funciona. Vamos a marked todo otro funciono. y está así que el problema está aquí y el problema está aquí ¿qué es lo que pasó? se rompió el diodo se escapó la otra patita y pues vamos a tener que sustituir error de diseño vamos a quitar los diodos de aquí porque lógicamente es un punto que va a estar moviéndose y lo más seguro es que se vuelva a romper vamos a poner los diodos un poquito más arriba y con un pedacito de cable para evitar que vuelva a pasar lo mismo y con un pedacito de cable ¿cómo se trabajan los diodos? escala de diodos lo ponemos de un lado y no pita lo ponemos del otro y este está quemado por eso lo he estado revisando vamos a buscar otros este también está quebrando más reciclado vamos a buscar los diodos y Gracias. 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 Bueno, ese era el problema, se rastó y se rompieron y se acapó el diodo. Espero que no se vuelva a romper ahora, pero muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, ya está. Se me acabaron los hinchos, me quedó un cincho y creo que ni siquiera alcanza para acá. No alcanza para nada. Y mañana voy a aprovechar para comprar cinchos negros y para evitar que utilizar los de vitamica porque... Ah, bueno, pensé que había ocupado más fuerza, pero ya vimos que el sol hizo de los suyos. No sirven de nada. Bueno, regresamos, uno, izquierda, derecha, lo quitamos, emergencias, funcionando todo... Listo. Ahora sí. No quedó muy estético, pero mañana lo cambiamos